La asamblea nacional del PRI, la presencia del presidente de la república en el cierre de esta asamblea para validar, aprobar, hacer oficiales ya los acuerdos de las distintas mesas de trabajo que sesionaron a lo largo de la semana pasada, martes, miércoles, jueves, viernes. El presidente llegó, pronunció un discurso con algunos mensajes ahí a opositores, a simpatizantes, algunos mensajes crípticos. Esto fue en el Palacio de los Deportes con una enorme asistencia, miles de PRIistas provenientes de muchos estados de la República Mexicana. Y bueno, viene evidentemente la discusión y el debate. Esto fortaleció al PRI, lo coloca en una mejor posición. Lo que es un hecho es que no hubo ruptura, no hubo rompimiento, lograron planchar los acuerdos, se arregló el tema de la apertura o los candados para candidatos que vengan de la ciudadanía o de no militancia PRIista. En fin, pero hay algunas disidencias, me parece. Hay grupos que no están del todo conformes, que querían un método de selección abierto, una encuesta, etcétera, etcétera. ¿Qué balance hacemos, Pablo Enrique, de esta Asamblea Nacional del PRI? ¿Sale fortalecido? ¿Sale listo para un candidato de unidad? ¿Vamos a ver fracturas? ¿Qué le es? Sí, va a haber, creo que después de esta Asamblea queda claro la tutela del presidente sobre el partido. No hay corriente fuerte que se le oponga al presidente para impedir que él decida quién será el candidato presidencial del PRI. Ahora, lo que ocurrió en la Asamblea fue quitarle los candados a José Antonio Meade para que pueda ser el candidato presidencial. Es decir, una Asamblea que se hace a semanas, cuando mucho, un par de meses del destape para quitarle los candados a un precandidato me parece una señal más que clara o muy confusa o muy clara de que el candidato será José Antonio Meade. Falta que se lo logre sostener el presidente de aquí a la fecha del destape. Depende de mucho de las formas, etc. Y lo que vimos ahí fue una muestra de control de Peña del PRI, de control del presidente del PRI, Enrique Ochoa, como no siempre se ve en las asambleas priistas, que son esos sí triunfalistas como esta. Fue impresionantemente triunfalista. Todo, caro completo. Desproporcionadamente triunfalista. Dicen que van a ganar la Ciudad de México, pero en fin, así son las asambleas de los partidos. Oye, y Nuño no está en esa fórmula, ¿no? ¿O es un traje a la medida para José Antonio Meade? Es como yo lo veo. Es como yo lo veo. Si no, no hubiera tenido sentido quitar los candados. Antes decíamos, de acuerdo, es para abrir la baraja. No, no, la cargada del PRI. Y el PRI ve ahora a Meade como el elegido del presidente. Si no, no hubiera sido necesario quitar los candados. El presidente en muchas ocasiones se engaña con la verdad. Y particularmente en conversaciones privadas ha dicho a mucha gente que él quería tener la baraja completa. Yo sí pienso que hay esa intención. Y no de destapar a un precandidato. A un aspirante. Evidentemente, para tener la baraja completa, necesitaba quitar los candados. No era imposible, y lo habíamos conversado en algún momento acá en la mesa, que Meade fuera candidato aún con candados. A través de un esquema, de un convenio, de una alianza con otros partidos. Con otro partido, claro. Que permitiera saltar las reglas que el PRI fija. Entonces, yo no descartaría del todo a Nuño. No descartaría de todo a terceros. Aunque creo que lo que se respiró en la asamblea es que han quedado dos finalistas. Y digo dos, porque antes se mencionaba mucho, por ejemplo, a Narro. Pero Narro se vio perdido. Estuvo presente, lo vimos por ahí, pero no fue un actor relevante, me parece. No fue un actor significativo en la asamblea. Se mencionaba que Enrique de la Madrid andaba ahí también circulando, pero pues no, tampoco fue protagonista. Fue notorio el hecho de que uno de los que quedó desaparecido fue Osorio Chong, que también anduvo por allí, pero pues nadie lo mencionó. Hasta en las gradas lo vimos, lo vi yo, dice que conviviendo con los grupos o haciendo trabajo de base, pero desdibujado, ¿no? Sí, completamente. Otra de las señales de estas anecdóticas, que pueden ser accidentales, pero así se interpretan, es el tema de la foto. El presidente subió a su Facebook muchas fotos de él conviviendo con PRIistas. Si el único de los aspirantes con quien apareciera una foto en su Facebook fue con Mead. Otra de las lecturas. Ya hemos comentado, al presidente le gusta este juego donde tal vez nos engañe con la verdad y resulta que sí, que el candidato va a ser Mead. Pero yo diría que no es todavía una decisión tomada. Otro elemento es que se pensaba que esta asamblea iba a generar una fractura, que había toda una serie de corrientes, Manlio, Ivonne, Ulises Ruiz, que iban a convocar a un grupo muy amplio de PRIistas para rechazar la imposición, que se iba a establecer un método de consulta con las bases, etcétera, etcétera. La realidad es que no pasó eso y las voces disidentes se quedaron absolutamente apagadas. Si hubo por ahí una que otra, quizás Ulises Ruiz fue el más recurrido, el más solicitado, no tuvo absolutamente ninguna trascendencia. Creo que el PRI sigue siendo un partido donde cuando hay un presidente PRIista, el presidente inevitable e indiscutiblemente es el jefe máximo del partido. Y los cuadros del PRI se le cuadran. Peña decía, ¿no es cierto? Que él es un político clásico y que obedece a los usos y costumbres de su partido. En estos tiempos que vivimos en un escenario de competencia política tan competido, con un candidato que tiene ahí década y media listo, y donde los números, por cierto, y las encuestas lo favorecen, ¿el PRI está en una posición competitiva después de esta asamblea? ¿Piensan ustedes? Sí, no. No, porque creo que la ventaja de Andrés Manuel López Obrador es bastante grande. No digo que definitiva, es bastante grande. Creo que va a ser el PRI competitivo si se cuidan las formas. Creo que el discrepo del argumento de Enrique de que lo podría haber sacado de todas maneras con una coalición, el PRI no iba a apoyar a un candidato del Partido Verde. Creo que el PRI no habría apoyado a un candidato del Panal o del PES. Lo tiene que lanzar él, y para lanzarlo él necesitaba cambiar los estatutos y que un simpatizante pueda ser candidato del partido. Así lo veo, tal vez me equivoco. Ahora, ¿por qué la asamblea, la baraja completa? Mira, si no iba a ser MIF, ¿para qué lo ponen? ¿Para qué cambian los estatutos al cuarto para las 12? No tenía sentido. ¿Por qué? Porque hay PRIismo que está dolido. Obviamente no se expresa, pero ¿qué dice en este momento? ¿Qué piensa, qué puede estar pensando Manlio Fabio Beltrones? No te digo que lo haya dicho. ¿Por qué puede estar pensando? Oye, tengo toda la vida trabajando en esto, tengo toda la vida dando por mi partido, y ahora me vienen a poner a un extraño sin avisarme. Ese punto creo que si dejan a MIF, si va a ser él el candidato, de aquí hasta el noviembre, diciembre, como dicen que va a ser, pues se lo van a acabar o dentro del PRI, o va a haber un imán de parte de Morena para traer en los estados a personas que estaban con otros precandidatos que no son José Antonio. En este mismo estudio, hace un par de horas, estuvo aquí Ulises Ruiz, estuvo César de Jesús Santiago, y estuvieron dos o tres PRIistas más. Muy selecta concurrencia. Muy selecta, muy selecta, convocados por un programa en la tarde. Y donde decían exactamente lo que acabas de decir, ¿para qué tantos estatutos, para qué tanta base, tanto compromiso de tantos años, para que a la hora de la hora te vayan a hacer a un lado y traigan un candidato de otro lado? Justamente ese mismo. Es lo que están pensando. Muchos de esos creo que van a dar mucha guerra todavía, lo declaró Ulises Ruiz. El arte, que así le denominan algunos, de la sucesión, en los gobiernos PRIistas, el juego del presidente, es hacer creer a dos, tres, cuatro, no más, que pueden ser los elegidos, en este esquema donde está muy claro que el presidente es quien toma la determinación, que pueden ser los elegidos prácticamente hasta el último día. Ese es el arte de la sucesión. Hay gente que recomienda en estos tiempos leer a los clásicos. Luis Espota, en aquel libro, Palabras Mayores, donde las palabras mayores son aquellas donde elige, comunica, comunica. Las fuerzas vivas lo han designado usted, licenciado. Creo que vamos a ver en los siguientes días cómo a Papacha, me parece, a Aurelio Nuño, cómo atrae de nuevo quizás a José Narro. Juan Enrique de la Madrid. Algunos, no sé con quiénes vaya a jugar. A ver, yo acepto la provocación de la revisión histórica porque no nos estaremos confundiendo y estaremos, es decir, yo recuerdo todo el proceso de Luis Echeverría con Mario Moya Palencia y todos los dados y las cargadas y las flechas y todo estaba puesto ahí y de repente sorprendió al escenario. Termine, por favor. No, no, bueno, en esa iba, pero a ver, diga usted. No, no, no. Es dos países diferentes con realidades para el PRI distintas. Ahora el PRI va tercero. El PRI tiene todas las de perder. Tiene una situación del país complicadísima y enfrente hay un adversario formidable que es López Obrador. Jugara la divisioncita y al tapado, al engañado dentro del PRI. Creo que no es el momento. No es el momento porque tienen el gran riesgo de que se le vayan anticipadamente hacia otro lado. Un candidato que puede ganar la presidencia y que les garantiza la sobrevivencia política a los equipos de los que ya están sintiendo que no son, porque destapó a mí. ¿Coincides? No, me parece que el PRI tiene en su ADN la disciplina. A nivel gobernador, presidencias municipales, sí creo que pueda haber una fuga de políticos hacia Morena, que es el único partido hacia el que se podrían ir. Pero a nivel de la presidencia, los que eventualmente podrían generar una división, Manlio, Gamboa, los grandes influyentes, se van a cuadrar. En el momento en que el presidente diga es este o es aquel, se va a generar la disciplina PRI, la tradicional disciplina PRI. El presidente podrá tener muchos defectos, pero es un buen operador político, ya lo ha demostrado en varias ocasiones. Y creo que todavía vamos a ver en las siguientes semanas, quizás en los siguientes meses, algunos episodios de operación política para llegar al momento de la definición de su candidato. Muy bien, bueno, vamos a ver el tema del PRI, nos va a ocupar los siguientes muchos meses, a ver cómo se concreta esto, cómo postulan a un candidato, qué reacciones hay en el partido. Y si gana, como dice Enrique, la disciplina. Vamos a mensajes, regresamos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La investigación de mexicanos contra la corrupción con información y declaraciones provenientes de Brasil. El caso Odebrecht, este que ha estallado a nivel de América Latina, porque no solamente toca México, toca Perú, toca Colombia, toca muchos países en América Latina. Se lian a este hombre que ve usted en pantalla, exdirector general de Pemex, al inicio de esta administración, el señor Emilio Lozoya, como el posible partícipe de un acto de corrupción al haber recibido varios millones de dólares. Han circulado diferentes cifras. Una de tres, porque fue operador de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, y otra de diez, ya en el cargo de director general de Pemex, para otorgar contratos a esta empresa brasileña. El señor Lozoya emitió ya una carta el día de hoy, donde pues niega, rechaza, dice ahí, lo puede usted ver, niega categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a esto. El tema es, pues, ¿qué sigue ahora? La PGR está obligada a abrir una investigación. Este tema va a afectar políticamente al PRI en la próxima campaña del 2018. ¿Qué es lo que sigue, Enrique? Entiendo que la investigación está abierta desde hace tiempo. La investigación Odebrecht, donde no es solamente Lozoya. Es correcto. Si no ha habido testimonios de diferentes funcionarios, una visita del procurador a Brasil, reuniones con las fiscalías de otros países, y hay una línea abierta, un proceso abierto. Si recuerdan, desde el día primero de junio, se supone que la Fiscalía de Brasil iba a entregar a sus partes, a sus homólogos de otras naciones, es toda la información relativa a las confesiones de Marcelo Odebrecht y de otros ejecutivos, ex ejecutivos de Odebrecht. No se sabe a ciencia cierta qué entregó a México y qué contienen esos documentos. Creo que la PGR está obligada, en medio de lo que la confidencialidad de una investigación requiere, pues, a informar qué sabe, qué tiene y qué va a hacer. Y, sin lugar a dudas, tiene que investigar a Lozoya. Lozoya ya dijo hace un rato a través de Twitter que va a presentar una demanda de daño moral contra quien resulte responsable. Lo que tenemos hoy, me parece, son denuncias fundamentalmente del exdirector de Odebrecht en México, del señor Meneses, implicando a Lozoya. Todo el resto de la evidencia no lo implica directamente. Sí documenta los sobornos, sí documenta transferencias, pero no hay evidencias de que el receptor de este dinero haya sido Lozoya, salvo las declaraciones de este personaje. Esto es muy importante señalarlo porque vendrá un debate público, en esto, Pablo, estarás de acuerdo, donde la ciudadanía diga por qué ese, señalado por esto, no es detenido de inmediato. Porque, aunque haya los elementos de las transferencias a una cuenta con un código y con eso, no hay evidencia de que el titular de esa cuenta sea Emilio Lozoya, ¿no es cierto? ¿Hasta este momento o hasta donde se conoce públicamente? Por lo que se sabe, desde luego, hay una investigación que ya tiene varios meses, que está en curso abierta en México, donde han declarado al menos una decena de funcionarios, de exfuncionarios de petróleos mexicanos, no sé si funcionarios actuales también, y el señalamiento que hace, lo hace un delincuente, pero no deja de tener visos de mucha seriedad, es lo que dice. O sea, yo le di en esto, es el mismo patrón que se empleó en otros países de América Latina, donde se dieron sobornos a funcionarios y donde se financiaron también campañas políticas. En el problema está Toledo del Perú, el señor Ollanta Humala está preso, el expresidente del Perú, el presidente de Colombia, el premio Nobel de la Paz, está siendo investigado y también ha tenido que declarar el expresidente de República Dominicana. En fin, es una maquinaria de corromper, impresionante este grupo Odebrecht. Creo que se debe abrir una investigación directa en el caso de Emilio Lozoya para despejar todas las interrogantes. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que si Emilio Lozoya sí recibió sobornos, va a ser castigado. ¿Cómo han sido castigados? Pues casi una docena de gobernadores priistas que han estado en el ojo del huracán. A ver, aquí un paréntesis, porque uno de los señalamientos de estos tres millones de dólares hablan del periodo del momento cuando Lozoya coordinaba y era parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto. Sí. Es decir, presuponemos, solamente una hipótesis, pero que ese dinero pudiera haber sido inyectado a esa campaña que condujo al actual presidente de la República a triunfar en las elecciones. Es una hipótesis que tiene que examinarse. Aún si se demostrara que el receptor del dinero fue Lozoya, que esto hay que probarlo, habría que probar adicionalmente que él fue meramente un conducto para transferir dinero a la campaña. Habría que documentarlo, no lo sé. Efectivamente, hay un patrón de comportamiento parecido al de otros países, pero en el caso de procesos judiciales, las analogías no son suficientes. Se tiene que llegar... Pre-evidencias. Ni la evidencia circunstancial, ni los meros dichos, por lo menos en la justicia mexicana, los dichos ya no son suficientes. Tiene que haber otro tipo de evidencias que se le puede inculpar de manera expresa a Lozoya. Mientras tanto, va a ser simplemente sospechoso. Y si él es inocente, es una de las hipótesis que quizás mucha gente no cree, pero si él fuera inocente, creo que está haciendo bien en... Defenderse, ¿no? En defenderse y en su caso presentar una denuncia por daño moral, porque el golpe ya no se lo quita. Una respuesta muy rápida. Por cierto, en muy poco tiempo él respondió, no quiero hacer una inferencia de qué significa esto y de si debemos otorgarle credibilidad. Pero creo que lo que mencionas es... Este fue un modus operandi de Odebrecht en toda América Latina e incluso hay hilos en España también. Sí, en varios continentes. Así es. Lo hicieron en África. Sí, en Asia y África. O sea, fue una máquina corruptora por contratos y no solamente que tienen que ver con hidrocarburos y con petróleo. Muchos bienes, raíces e infraestructura, carreteras, presas y no sé cuántas obras en muchas partes del mundo. Efectivamente. Tenían un departamento para corromper, tenían un banco propio en Antigua. Es decir, sí, es una multinacional de la corrupción, pero también quienes recibieron esas cantidades de dinero, unos para campañas. Me llama la atención porque según lo que hemos leído, según el reporte de lo que dice este señor... Meneses. Meneses, que es un delincuente, le entregó dinero a Lozoya antes de las elecciones. Digo, inclusive en 2011, cuando antes de que empezaran las campañas para la refinería en Tula. La refinería no se hizo. Así es. No se hizo. Ocurrió, sí, un contrato para la ampliación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula. Es decir, hay muchas cosas que hay que tomar... Sí. Sí, lo obtuvo. Odebrecht. O sea, hay que ver todos estos elementos. Estamos ante un caso complejo, pero yo te aseguro que sí, los implicados sí van a caer. ¿Por qué? Porque la Procuraduría, la Justicia, es implacable con el PRI. En cambio, los delincuentes, lavadores y testaferros de Morena, que están confesos algunos por cantidades de contratos como lo que le entregaron al señor, como le habrían entregado al señor Lozoya, están libres y haciendo campañas políticas. A propósito de la implicación, lo que preguntabas, creo que al PRI le conviene que el caso Lozoya quede absolutamente despejado, que se le inculpe con pruebas si es que hay evidencias suficientes para esto. Y si no, que quede claramente constatado que no tiene culpa. Porque si llegan las elecciones, si estamos en el mes de marzo del próximo año y no hay claridad, sí va a tener un costo político elevado para el gobierno. Y me parece importante, añadiendo lo que dice Enrique, el que haya pasado a la ofensiva hoy, Emilio Lozoya, diciendo, le he dado instrucciones a mis abogados, no es que estoy pensando demandar, no, los voy a demandar a los que me están calumniando. Entonces, ¡ah, caray! Entonces vamos a ver algo interesante. Mensajes, regresamos enseguida. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas claves respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9.30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. No podemos irnos sin mencionar esta tragedia sucedida el sábado en Virginia, en los Estados Unidos, en Charlottesville. Una protesta, dos protestas, de hecho, una de supremacistas blancos, otra antirracistas y ahí en las calles un hombre se sube a un automóvil, un supremacista y se lanza contra la multitud una mujer muerta, 19 heridos. Pero la implicación política del hecho sucede con la reacción del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sale, condena la violencia, hace un llamado a la unidad, pero no dice nada del racismo ni dice nada de los supremacistas blancos y esto provoca una ola brutal de reacciones, críticas, señalamientos, al grado tal que, pues, dos días después, esto sucedió el sábado, hoy lunes, sale y hace un ajuste, una corrección y condena el racismo, dice, el racismo es malo, pero se tardó dos días en reaccionar y seguramente, pues, le ha pegado incluso entre sus simpatizantes. Sí, le va a costar esto al señor Trump, pero a mí el sabor amargo que me deja, no tenía ninguna expectativa de Donald Trump de que fuera a condenar el racismo, él lo es, pero sí el Estados Unidos posracial que pensábamos que surgía con la presidencia de Barack Obama, que habían elegido un negro como presidente, creo que todavía está lejos de alcanzarse, es un retroceso para la civilización. Coincido plenamente. Pero más bien, yo diría, hay grupos que estaban agazapados y que ante la permisividad que provocan las actitudes de Trump, están emergiendo, son racistas y son nazis, hay grupos también expresamente nazis, y esto le está pegando muy duro a la popularidad de Trump, una encuesta levantada el fin de semana, el domingo, después de los acontecimientos, indica que están en los niveles más bajos, 34% de aprobación a la gestión de Trump, en pocos días bajó 5 puntos, entre los republicanos sin embargo está en 79%, es decir, hay una parte central del electorado republicano que todavía lo apoya, pese a lo anterior, entonces, creo que en efecto lo que estaba como potencial dormido, si se quiere, está emergiendo y con riesgos de que estos episodios eventualmente se repitan en otros lugares de Estados Unidos. Hay declaraciones de políticos estadounidenses que señalan justamente esto, Trump ha venido a inflamar, a avivar estos sentimientos racistas que pensábamos pues Estados Unidos ya había superado, pero vemos que no... Y me preocupa esto que señala Enrique de la baja de la popularidad de Donald Trump porque ya sabemos a dónde le gusta disparar cuando quiere subir su popularidad. Sí, así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, Pablo, gracias. Buenas noches, Enrique, gracias. Buenas noches. No se despegue, temas interesantes ahora en el financiero, le presentaremos la retransmisión de la silla roja con una interesante charla con el líder de los empresarios en el equipo negociador frente al TLC el señor Moisés Kalach y mucho más. Gracias, buenas noches.